¿Qué tal amigos? Seguimos en Chocope precisamente con el regidor Ramiro Gavida para que nos pueda informar cómo va el avance de la obra del CEPRO Santa Rosa, ya que se habrían detectado algunas observaciones. Ya, esas observaciones ya se levantaron, amigo periodista. Son pequeñeces que para eso tenemos un buen gerente de obras que está visitando frecuentemente ahí en el centro Santa Rosa. Definitivamente el malestar de los vecinos también era respecto al excedente del material que venía siendo arrojado a la vía pública. Ya, eso también ya se... ayer han ido y ya me imagino que ya lo limpiaron hoy día. Yo mañana temprano estoy por ahí, pero la empresa está trabajando a cabalidad y en los tiempos que a nosotros le pedimos se van a hacer antes todavía me refiero. ¿Cuál es el informe que ha podido usted recoger por parte del ingeniero Alfredo Yenena? Esto que... ha habido observaciones, como tú lo has dicho, sí ha habido unas pequeñas observaciones, pero ya se resolvieron. Él ha ido a tomar el caso. Ayer incluso ha habido una documentación que ya hicieron llegar ellos, entonces todo va a ir correctamente. Se está cumpliendo con toda la normativa, ya que también la preocupación era respecto a la tala salarial... Ya, a ver, a ver. A ver, eso lo soluciono mañana porque he tenido quejas. La vez pasada, ¿te acuerdas que fuimos contigo y hay trabajadores que me informaron que solamente están ganando 50 soles y eso no es justo, pues, ¿no? Mientras a los de Chiclín se les paga 70, a los de Chocope se les está pagando 20. Claro, ahí hay un pequeño almuerzo, nada más su almuerzo, pero eso lo veo mañana, hermano. O sea, ¿le queda claro, regidor, que estarían trabajando gente foránea? Sí, de Chiclín es el 90%, un 80% y aquí hay dos, dos nada más hay. Entonces ellos no pueden parar la obra para reclamar lo que es justo porque son dos y Chiclín se conforma por el ganar más. Se paga el mando de lado a la gente de Chocope. Ay, Chocope, claro. Así lo dejan de lado, hermano, no tienen por qué pagarle. En todo caso, que les paguen igual a los que están pagando los de Chiclín, ¿no crees tú? Prioridad en toda obra siempre ha sido el mismo lugar donde se ejecuta la obra. Claro, porque se supone que si se ejecutan acá no pagan almuerzo, no pagan movilidad y van a sentirse más cómodo. Y el que viene de lejos va a tener que pagar renta, va a tener que pagar movilidad y comida, ¿no es cierto? Pero eso, yo estoy atrás de ese tema, amigo Guerra. Bien, ¿algo más que quisiera agregar, regidor? No, nada más que tengan confianza en el poco tiempo que nos queda y invitarlos pues a nuestro aniversario que va a ser el día sábado 13, una pequeña retreta aquí en la Plaza de Armas y algunas danzas y, bueno, a celebrar el aniversario de nuestro pueblo, pues, ¿no? Invitarlos a todos. ¡Gracias!